Yeah, 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 yeah Caletima si baby Hoy se pone a turra en la huacho y se calza las aigro Me tocas hiriendo dentro de la aigro Me mandan un desatapo del aire Le pido billetes como ella no hay Si quieren me caigo y se calza las aigro Me pasa por estar fumando palto Fumando palto, fumando palto Por estar fumando, fumando dentro en la disco Manda un perreo, fumando pala chapadera Era pa' la chapadera No me saca de la tera, no me saca de la tera Si la da la tera, vera, si la da la tera Dentro en la disco Arrebatate, te, 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 te Y desacate, te, 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 te Arrebatate, te, 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 te Y desacate, te, te, te Yeah, 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 yeah Soy tu Romeo, también tu Rocho La busco a Patago en el 128 Me dicen negro, flopo a las 8 Si la cruzo a las aplazas, es la que tira rostro Porque Tauanaca se prepara pa' mover la tacha Siento el bajo y el dolor a plata Que me sale de la chopper capa Para, 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 Tau De tu decisión Todos los que son cumbieros como yo Cumbieros como yo Levanten las manos Todos los que son cumbieros como yo Cumbieros como yo Para que empiecen a girar Bumbia, hay no más Si quieren me caigo en el sol Arrebatate, arrebatate, arrebatate Y de sacada, arrebatate Arrebatate, arrebatate Y de sacada, arrebatate Y de sacada, arrebatate